Música Queridos amigos, no cabe ninguna duda de que el más urgente de los problemas nacionales es el que plantea el coronavirus, un desafío que nos ha hecho la naturaleza y al que no hemos respondido adecuadamente. Las cifras no indican, este no es un problema de valoración, ni de que yo creo, no, es que las cifras nos condenan. Ayer tuvimos más de 12.000 contagiados nuevos, estamos sobrepasando todos los días los 300 muertos, dos aviones llenos, pues dos aviones medianos, dos 737 llenos, que se caen todos los días. Esto es un verdadero desastre. El coronavirus. Pero ¿cómo les parece, queridos amigos, que ese no es el más grave de los problemas nacionales? No, señor. Los problemas nacionales ahí están. Y en esta pandemia no han sido tratados suficientemente y nos hemos olvidado de ellos, pero los problemas no se olvidan de nosotros. Ahí están vivos. ¿Cuáles son? Una situación de lo que hemos llamado genéricamente durante decenios el orden público. Algunos lo llaman la guerra, con muy poco acierto, como el señor nuncio apostólico que resolvió que estábamos en una guerra con dos ejércitos separados y distintos y lejos de ahí. Pero hay una situación de inseguridad, hay bandas armadas, porque existe el narcotráfico. Al narcotráfico no le hemos dado la respuesta adecuada. Hemos dicho una y mil veces, no porque sea nuestro capricho ni porque nos estemos imaginando las cosas, sino porque están comprobadas sobre el terreno, que no habrá lucha adecuada contra el narcotráfico sin la fumigación aérea. ¿Y en qué vamos de fumigación aérea? En nada. Simplemente en que no la hay. Porque hay jueces de tutela, porque la Corte Constitucional, la inefable Corte Constitucional, Dios bendito, en qué abismos hemos caído, impone condiciones que no se pueden cumplir y por eso no se hace la fumigación aérea. Pero todavía diríamos que ese no es el gran problema, porque ese problema se refleja en una cosa gravísima, que es en la economía colombiana. El narcotráfico produce inmensa cantidad de dólares que se convierten en contrabando, que arruinan la industria nacional. Inmensa cantidad de dólares que permiten la conformación de las llamadas ollas o escenarios del microtráfico, donde se pierden gran parte de las energías colectivas. El gran problema viene de ahí, probablemente en alguna medida, pero el gran problema es la crisis económica del país. Señores, ¿quién está mirando eso? ¿Quién le está poniendo la atención debida? La situación económica del país es dramática y esto no es por hacer escándalo, ni esto es por imaginarnos cosas. Las realidades están ahí. Probablemente pasado mañana, el señor director del DANE, uno de los mejores funcionarios que tiene esta administración, nos dará la noticia de cuál es la última cifra sobre el PIB, y especialmente sobre el segundo trimestre del año, para muchos el más duro trimestre que ha vivido la nación en su historia. Y si están en lo cierto los que predicen las cosas o dicen saberlas, tendremos una caída del PIB del 15%. Alguien dirá muy poco, nosotros decimos enorme, gigantesca, sin precedentes en la historia de Colombia. Un verdadero desastre. Pero eso no viene solo, porque si cae la actividad económica, porque si el gobierno está obligado a hacer gastos que normalmente no haría para controlar el coronavirus, y si no está controlando el gasto público por ningún camino que no lo está haciendo. ¿Cuál es el resultado? Un hueco fiscal de unas proporciones sencillamente gigantescas. ¿Ese hueco fiscal con qué se tapa? Señores, se está tapando con endeudamiento. Los mercados internacionales creen en nosotros, e internamente el Estado tiene manera de endeudarse, sin que haya lugar a la protesta ni siquiera al examen. El endeudamiento público es un endeudamiento colosal. Nos está diciendo el ministro de Hacienda, él mismo, que le parece que a finales del año el endeudamiento puede estar por los alrededores del 70% del PIB, una cifra descomunal. Eso hay que pagarlo. Ese endeudamiento hay que atenderlo. La atención del endeudamiento en este año está valiendo cerca de 54 billones de pesos. Más de lo que se gasta para la educación, más de lo que se gasta para ninguna finalidad en Colombia se gasta en atender la deuda. El año entrante, con 70 billones de pesos, perdón, 70% del PIB, mucho más de 70 billones de pesos de deuda, ¿Cómo la vamos a atender? ¿Con qué la vamos a pagar? Es una deuda colosal. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad de las empresas colombianas en la mitad del coronavirus? Eso lo están aprendiendo a conocer los bancos en este mes de agosto, porque ya se acabaron los tres meses de gracia, los tres meses de prórroga prácticamente automática de todas las obligaciones bancarias sin examen ninguno. Ahora sí, a examinar cliente por cliente, persona por persona, qué le ha pasado con el coronavirus y qué capacidad de pago tiene. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con una realidad mucho más dolorosa de lo que se pensaba. Eso viene de la mano con unas cifras que son demoledoras. Por ejemplo, la caída del microcrédito. Lo que llaman el microcrédito es el de las pequeñas y medianas empresas, que como todas las empresas viven en gran parte del crédito, porque el capital no es suficiente y además porque no es razonable hacerlo todo con capital de crédito, con capital de riesgo, cuando se puede hacer con capital de crédito. La caída del microcrédito es sencillamente fantástica. Más del 70% de caída. Y hoy nos despiertan con otra cifra. La caída en la utilización de las tarjetas de crédito. Y entonces dicen, no, es que la gente ha preferido no endeudarse con tarjetas de crédito. Honradamente no creemos que ese sea el panorama. Es que la gente no tiene cupo para más endeudamiento. Le prorrogaron automáticamente durante tres meses las deudas que traía, las tarjetas de crédito estaban que volaban, no se pudieron atender y después de la pandemia la gente no ha tenido dinero para abrir espacio y para poder utilizar las tarjetas de crédito. Eso se llama crisis económica. Crisis en el consumo, que es inmediatamente crisis en la comercialización y crisis en la distribución. El más grande problema nacional está ahí. Con unos niveles de desempleo que son insostenibles. Unos niveles de desempleo superiores al 20%. Con unas tasas de empleo irregular e informal sencillamente colosales. Y eso, ¿cómo se va a manejar? Hay un plan, que lo conozcamos, no. El presidente está muy ocupado en sus programas vespertinos para ocuparse de estas pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Ahí está la suerte del país. La suerte del país que se juega en todos los frentes. Dentro de unos minutos tendremos al doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Quien hablará con nosotros sobre el tema del fracking. El fracking se volvió un caballo de batalla de las extremas. Porque es muy de derecha no hacer fracking. La pregunta es de qué vamos a vivir. Independientemente de que el fracking se puede hacer y se puede hacer bien hecho. Técnicamente hecho, científicamente hecho, sin dañar el medio ambiente y sin causar riesgo apreciable. Riesgo tiene cualquier empresa productiva. Pero riesgo apreciable para el entorno en el que vivimos ni para los recursos naturales del país. Independientemente de eso, la pregunta es de qué vamos a vivir. En este año estamos viviendo de endeudamiento. Así, así. Es decir, no estamos produciendo lo necesario para sobrevivir. Y el año entrante, y de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Y en muy poco tiempo. Es que un espacio de cinco años dentro de una dimensión histórica no significa nada. Eso es mañana. No, mañana no vamos a tener petróleo. Y la única posibilidad de tenerlo es con fracking. Ninguna. No tenemos exploración regular de petróleo ni la podemos estar haciendo. Las cifras son contundentes. Entonces, necesitaríamos 200 pozos explorados para tratar de mantener, con suerte, los niveles de producción de petróleo que nos permitan el consumo nacional y que nos permitan un nivel de exportación que ayude a sostener una balanza comercial deficitaria. Y acontece, queridos amigos, que queremos acabar con el fracking. ¿Tiene el gobierno el prestigio suficiente para contener esta oleada que se viene contra el fracking con la idea tan hermosa y tan linda de que hay que proteger el medio ambiente? ¿De qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a comer? Exportaciones no existen. Ah, es que el mercado internacional no está abierto, es que la gente no está consumiendo. Eso es verdad. ¿Hay un plan de exportaciones en Colombia? ¿Hay un plan serio como el que intentó Carlos Llero Restrepo en 1967? Claro que no lo hay, no lo hay. No tenemos nada. El gran problema del país no es que tengamos problemas, sino que nadie está haciendo nada por atenderlos. Y la crisis de orden público, que la llamaríamos de esa manera, que podríamos decirle la crisis de la cocaína y la crisis económica, son de dimensiones colosales. ¿Quién está haciendo algo por superarlas? Entonces, la respuesta que tenemos que dar es que nos parece que nadie, nadie los está estudiando en serio, nadie los está considerando en serio, pero los problemas no le piden permiso a los que tienen la obligación de resolverlos. De manera que ahí sigue su curso, sigue su marcha, endeudamiento colosal, caída de la producción nacional o del PIB, como ustedes quieran, aumento del endeudamiento, empobrecimiento de la calidad de la cartera bancaria, riesgo de que el país se quede sin calificación de las calificadoras internacionales. ¿Quién habla de eso? Nadie. Seguimos hablando es de la cuarentena, del distanciamiento social, de esto, de aquello, de las UCIs que llegaron ventiladores que se están produciendo o no se están produciendo. Cosas urgentes, nadie lo niega. Cuestiones que hay que resolver, estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo, los grandes problemas nacionales navegan a la deriva. Nadie está cuidando de ellos. Y eso, nos parece, es la gran dificultad que el país tiene para su inmediato futuro.